Hola que tal amigos nuevamente Ahora tenemos un unboxing del Alcatel OneTouch X-Pop 5035 Que nos ha enviado Alcatel para probar Junto con otros equipos Como ya les estuvimos ahorita mostrando en anteriores videos Y bueno, es un equipo igual de gama media Solo que es más gama media que el Alcatel OneTouch Idol Vamos a rápidamente abrir la caja Miren, trae esta pequeña pegatina Ya lo retiramos Y procedemos entonces a abrir la caja Bueno, aquí está el equipo Es un smartphone Que nos tocó esta vez con una tapa roja Esta si se puede remover Y vamos a tratar de quitarle la tapa Ahí está Aquí está la batería que es de 1800 mAh Nada mal Para un equipo de gama media Tirándole, o que quiere tirar la gama alta Es una pantalla de 4.5 pulgadas Con resolución de 960 x 540 píxeles Este, no está nada mal Aunque probablemente la densidad de píxeles no sea la mejor Falta que la encendamos Vamos a retirarle la estampita Ahí está Vamos a ponerla por acá Y vamos a ponerle otra vez la tapa Y tratar de dejarlo encendiendo Mientras Vemos que más trae la caja Entonces aquí trae El botón de encendido Esperemos que traiga un poco de pila Es correcto Ahí está Vamos a dejarlo por acá Y bueno La caja trae Bien, trae como una especie de segunda caja dentro de la caja Donde seguramente viene todo lo demás Bueno, aquí tenemos unos audífonos Que no me parece No, son un poco diferentes a los que trae el Alcatel Idol Trae un cable micro USB Que también es diferente Micro embolsado Nuevecito El cargador también es distinto Es un poco más tosco Más antiguo Que lo que vimos en el Alcatel OneTouch Idol HD Y bueno, tenemos aquí también lo clásico Ah, miren, tenemos otra Tiene otra tapa Una tapa negra O más bien como gris Que también tiene una buena textura Pero pues es realmente plástico No podemos esperar gran calidad de esto O sea, es un poco menos flexible que otras Y probablemente pueda ofrecer una mejor resistencia ante caídas Pero finalmente es plástico Y bueno, trae aquí los manuales La póliza de garantía Y los propeles de Telcel Que muy pocos realmente revisamos Y la guía rápida, evidentemente Y bueno, ya encendió el Alcatel Voy a acercarlo a la cámara un poco Y vamos a enfocar Ahí está Y bueno, la pantalla no luce mal Pero tampoco luce con ninguna apariencia sorprendente Tiene una densidad de pixeles Pues decente Pero sí se alcanza a apreciar Aunque realmente para públicos O para un público no tan exigente Bien podría servir Falta obviamente que analicemos por completo este dispositivo Y la base de configuración Estamos en México Recuerden que Alcatel es una marca francesa Por eso es que trae esa parte de idioma francés incluido A diferencia de otros que nada más traen inglés y español Detectar, detectar, detectar Y bueno Hasta aquí vamos a llegar esta vez Esperen pronto el análisis Del Alcatel X-Pop Que tenemos aquí en las manos Junto con las pruebas de video Aquí mismo en el canal No olviden suscribirse Y darle like a nuestros videos Les agradecemos estar con nosotros ¡Gracias!